45, 46, 47, 48, 49 Me arreglé un poco que como vine al aeropuerto vine cuando me levanto, viste? Así me veía yo, yo me levanto y yo me veo así Yo me levanto y yo me veo así El internet está bueno Voy a hablar en español porque ahora estoy en República Dominicana Señores, miren el bañador este Va, va Va Estás aquí ya, claro Normal Mira, normal Aquí me llama La Pampara Ya tú sabes La Pampara es Costa La Pampara es Costa No, termino shape Termino form En la calle va hasta afuero, 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 afuero So, if I take long to answer, I'm sorry Bro, guys, look at my curly hair It's coming De que la agarrada, afuero, 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 afuero Mami, no me puedo engañar Cuando yo te veo pasar Bro, I love República Dominicana, bro, I really love it I'm finna move here I'm finna move here I'm finna move here I'm literally finna move here Let me see my piercing It's up right now No me voy a ver aquí No me voy a ver aquí Aquí me dijeron Mi hermana no te lave los dientes con el agua de la pila Coge una botella y te lave así Y yo, está todo malito, está todo En cubos tampoco hay pasta de dientes Apretado Vamos ver el otro lado Abre el daido Miren, miren para acá Voy en vivo Ahora en paso Ahora en paso, señores ¡Ay, guerriga! ¡Nya, guerriga! ¿Cómo se abre esto? Dale, se hace un compré de champú Señores, se me va a dar un... Miren para acá ¿Qué es lo que es lo que es? Dímelo La verdad era pampara Baf 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 Y que en la calle mata fuego Fuego Falla Falla Fuego 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 Aquí el verdadero light El verdadero light Que no puedo ni ver Nip slip Nip slip Mi hermano Deja el show Dice un ángel que se me vio a pezón In your dreams In your dreams ¿Quién me está ciflando? Avísenme Que a mí me encantan Los dominicanos A mí me vuelven locas Déjame ver dónde pongo esta ¿Qué? Míralo acá ¿Nos vamos o qué? Me fui Tengo Mira tremendo Soy flaca Mira soy flaca Yo digo que soy flaca Pero Tengo el cuerpo de botellita ¿Viste? Botellita Como la serenita Así Como la serenita Dímelo Dímelo Es que lo que tengo que franchiga Manegui I love you guys I really love this place To be honest I think I'm gonna come For my birthday here I think I'm gonna come For my birthday here But look at these girls Ay este sol Y cuando yo vine Me dijeron Que hoy hace frío Hoy hace frío Me dijeron Tenemos aquí el castillo De Rapunzel Y ustedes saben Que lo que es My Nicky Nicky My guy Nicky My Nicky It's called My Nicky It doesn't say that word So don't come at me For no shit Cause it's not the same It's a Dominican Go毒 It's like My Nicky It's called To be honest So don't come at me Because apparently I have to How about Let's go Clean It's called It's been